¡Hola! ¿Qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo video de NikiPlay 115. El día de hoy les voy a mostrar mi Setup Gamer. ¡Aquí está! Oye, pero este no es tu setup, este es mío. No, pero lo tuyo es mío también. No, chavales, este no es tu setup, tu setup está ahí arriba. A ver, pero antes era aquí, pero... Antes, antes este era tu espacio, pero ya no. Ahora me botaste, ¿no? Está bien, está bien, me iré con decencia. Yo ya subí a mi canal mi Setup Gamer, pueden ir a ver mi canal. Jorge ya subió su video a su canal, así que lo dejaré aquí con el link recomendado. Así que vayan a verlo, chicos. Pero primero también a ver mi... Luego panteles. Miren, chavales, aquí era mi Setup Gamer. Antes era un escritorio blanco, no había nada. Aquí era todo bonito. Y aquí tengo todas mis cosas. Eso sí lo tengo que hablar, miren. Este es mi Wii donde yo jugué Skyward Sword. Aquí está la faranquita cuando ella hacía... ¡Piu, piu, piu! Así... No se caigan con ella. Esto me lo regaló mi primita. Me lo regaló tan chingla y linda. Me lo regaló como yo mejoría Mario Rabbids. Entonces eso me lo quedé de recuerdos. Este de aquí es mi Pro Controller de mi Nintendo Switch. No sé dónde estará mi Nintendo Switch en este momento. Miren, esta cajita me la regaló Jorge por no sé qué cosa era, pero... ¿Cuánto daño? Ahora sí, los fantasetas van a escuchar eso como que medio raro, pero se lo hago rápido. Ya, esta es la canción. Ustedes van a decir en los comentarios por canciones. Miren, este es un regalo. El primer regalo que Jorge me dio por... Por ser no... Así nomás. Así es así. Bueno, me lo regaló y fue el primer regalo. Me lo hizo la hermana. Así que está todo cool, está bonito. Que me encantaba Zelda. Este es el que me gustó Zelda. Que tengo bastantes cosas aquí. También soy fan de Mario. Aquí también me gusta Doraemon. Este te regalé yo. Este me regalé yo. Este también te regalé yo. Este fue por un cumpleaños. Aquí está un copito de nieve. A mí me encantan los copitos de nieve en la Navidad. Pero bueno. Este es mi setup. Bueno, aquí también este es un regalo de Jorge. Este no es tu setup, sino que este era parte de su antiguo setup. Su setup está arriba y ya lo vamos a ver. Era fan de Zelda. Soy yo siendo fan de Zelda, pero... No sé qué pasó con todas las cosas de Zelda que compré. Quizás se me fumaron. Para mí eran bastantes, pero ya no había. Pero vengan ya a la ladies. Vengan para acá para mostrarles. O sea... Y aquí están los divinos. Toby y el agente. Lucy. Aquí están mis chiquititas. Miren cómo juegan con mis chiquititas. Unos ingredientes míos. Bueno, ese no es su video. Ya tuvimos su video. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Vamos. Miren. Lámonos para acá. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Este escritorio recién no tengo, por eso es que no subí videos, creo que las semanas, bueno, unos días antes no subí videos, pero era por esto, porque estaba cambiando de escritorio y estaba diseñando mi escritorio y todo, pero ya está aquí, ya está bien armado. Yo les voy a contar luego después en un directo cómo fue este escritorio, pero miren, si ven este escritorio bello, yo misma lo diseñé con todo, con todos los cajones, con todos los espacios, yo misma lo diseñé, es súper amplio porque yo tenía un, en el escritorio yo simplemente tenía la sillita blanca chiquita y no me gustaba eso porque Toby quería venir y no había espacio para aquí abajo y los cabras estaban por fuera, entonces ya me gusta toda la organización. Entonces, por eso es que yo diseñé de esta forma, es amplio, es alto, porque a mí me gusta, cuando me siento, me gusta sentarme y con los que los pies me queden colgados, los más colgados posibles, no sé por qué, pero a mí me gusta eso. Y este es mi setup, es hermoso, es en L, porque a mí me encantan los escritorios con él. Miren, y esta pequeña belleza es mi PC Gamer donada por Jorge Isaac 115 porque todo eso es resfrito de... Eso es, eso es, a lo mejor es una... ¿Eso qué es? A ver, dime qué componentes son cada uno. A ver, ese es un ventilador. A ver chavales, les explico rápidamente porque ya no tienen ni idea y es normal porque yo lo armé. Tiene una trasera gráfica EFGA GeForce RTX 2070 Super. Tiene un procesador AMD Ryzen 7 3700, es lo que es, X. Y ya venía con este ventilador así todo flama, todo RGB. El case es un case barato que conseguimos aquí en Ecuador. La mainboard es una B450, creo que de Asus Strix, sí, Asus Strix. Y tiene una memoria RAM de 16 GB HyperX Fury, pero no es RGB. La fuente de poder es una Game Max, creo, de 650 watts. Y un disco duro de un tera por dentro, SSD, creo. Y ya, eso creo que sería todo. O sea, es una computadora potente, pero obviamente no tan potente como la mía. Pero, ¿sirve para hacer directos, chavales, y jugar el Fornite? Contale que sirve jugar el Fornite suficientemente. No, o sea, en verdad, sí le corre cualquier videojuego. O sea, que no sea tan potente como la mía no sirve que sea mal. Esto es una bestialidad de PC Gamer. Puede ser directo y a la vez de jugar y muchas cosas más. Miren, estos también son mis monitores. Tiene que ser un monitor hermoso, otro monitor hermoso, otro monitor hermoso. Bueno, este es más chiquito, pero le tengo cariño. Porque estaba desde mí desde que empecé a servir esto. Desde que inicié. Y aquí tengo mis dos luces. A veces son como poseídas porque de la nada se cambian de color, se apagan. Entonces, a veces se prenden, se apagan solas. No sé, es medio raro son estas luces. Así que hay que, hay que primero morar antes de que no sea directo. No, mentira. Estas luces a veces son medias locas y se prenden, se apagan, se ponen amarillas, se ponen blancas. Pero en fin, aquí está mi micrófono. Este es mi micrófono. Este es el que me regaló Jorge. Ustedes lo vieron en un video. Si quieren vayan al link. Está aquí arriba recomendado. De el que me, o sea, yo le regalé un Scar y él me regaló un micrófono para hacer un streaming profesional. Porque dice que yo ya soy un streaming profesional. Entonces, como estoy así, entonces por eso tengo este micrófono. Pero a mí me gusta el micrófono circular. Pero Jorge no me lo quiere cambiar. Me gusta la espumita circular. Yo te di el circular, solo que ya te di este mes. Pero tiene una espuma circular que se le puede poner, pero no quiere. Es que no es necesario. Pero es bonita y tiene mejor diseño. No sé, me gustan las espumitas circulares. Pero bueno. Y atrasito está mi Play. Este sí es todo mío. Esto yo me lo compré. Este tenía como un ventilador. Ahí está mi Play Station. Todo eso me lo compré con mi esfuerzo de mis ayudantías cuando estaba en la universidad. Ahí está un disco duro para el Play adicional. Y tengo mis dos mandos. Que a mí me encanta ponerle forritos. Por eso es que le puse ese forrito rosadito. Y tengo otra que es el que vino con el Play, que es un forrito azulito con huellitas de... De perrito. Mire, este es mi mando que tiene huellitas de perrito porque me encantan los perritos. Los amo. Espero que no se hayan dado cuenta. Pero bueno. Aquí está, en esta parte. Como recién instalé, no hay casi nada. Quisiera poner aquí bastantes cositas. Pero de lo que me sirve es este espejo. Porque yo como a veces me pongo labial, a veces se me mancha el diente. Entonces tengo que ver así con que... Ah, no, tengo mechado el diente. Ah, tío. Hola. Hola. Aquí están. Estos son mis audífonos Gamer. También eran de Jorge hace un tiempo. Y aquí los tengo yo. Me gustan estos audífonos. Mejor me quiso regalar otros que eran como triangulares. Pero me gusta este diseño. Me encantan esos audífonos. Y esto de aquí es mi maquillaje. Mi set de maquillaje la verdad que lo tengo de adorno. Porque la verdad que esto no lo uso. Tampoco uso moños. Tampoco uso eso. Uso esto. Pero eso sí, yo solo uso labiales. No, yo no uso maquillaje. Pero yo tengo que aprender. Y aquí está la decoración que la hice con mi mami. Mi mami me compró estas estrellitas. Mami se está viendo eso. Muchas gracias. Miren qué bonito. Le encanta. Y aquí está mi arbolita. Es chiquita, muy bonita. Y tiene mis negocitos. Y aquí está el copo de nieve de Lucy. Que Lucy que Lucy lo trituró. Siempre lo digo en los directos. Y cada vez que lo veo me acuerdo de eso. Lucy, ¿por qué hiciste eso? Tiene cara de que me ha hecho nada. Ella también es como parte de mi adorno de mi Zeta Game. Hace un ratito la tenía aquí. Era un pantalón. Estaba adornando mi Zeta con su carita toda bonita. Como no tengo repisas, todavía recién me estoy instalando. Yo lo que puse nomás de esa... O sea, con mi mami. Es diseñar esto y pegar así bonito para que se vea todo bonito decorado. Antes yo utilizaba... Bueno, esta es la puerta. Aquí está. La botita con otro copito de nieve. Que me encantan los copitos de nieve. Y esto. Esta era la pantalla verde que yo antes utilizaba. Si ustedes ven mis adividas antiguas, yo tenía una pantalla verde. Se notaba mi Zeta Game era falso. Pero es lo que tenía en ese instante porque era... No había nada. O sea, no había nada que mostrar. Y ahorita como recién viene la Navidad, hay un poquito más de decoración. Por eso es que quité esto porque me estorbaba, honestamente. Hacer Setup Gamer más chiquito. Y esto de aquí es mi Zeta Game. Es la misma Zeta Game. Pero en azul porque a mí me gusta el azul. Me gustan los colores cálidos como ven aquí. Esto es como que un poco contrasta, un poco de lo cálido con mi Zeta Game. Pero es lo que hay, chaval. Y esto es mi pequeño Zeta Game. Así que chaval, muchas gracias por apoyarme. Gracias a todos ustedes porque gracias... Bueno, gracias al apoyo primero de Jorge porque... Bueno, es que me ha donado casi todo esto en mi Zeta Game. Lo que yo he portado, creo que es una luz de Navidad y mi arbolito. De ahí el resto es... Gracias a Jorge, así que muchas gracias a mí por apoyarme. Te amo, Luis. Sí. Miren, chaval, aquí tengo mis cajones. Yo diseñé mi escritorio de tal forma que tengo aquí para guardar los juguetes de los niños. Un papel. ¿Por qué guardas un papel? Porque la luz sigue de seborrinar y tengo que recoger el pipi. Primero lo absorbo con un papel. Ah, ok. Un pañito húmedo por si la luz se orina. Y esa es mi billetera gamer de Zelda Breath of the Wild. Qué hermoso, qué divino que es. Miren, ella es mi abuelita que en paz se cansa. Ella yo siempre la pongo aquí en la billetera. Mi mamá me reta porque también quiere meterse en mí en la billetera, pero no tengo más, solo tengo la de la pacona. Así que ella es mi abuelita que está en el cielo y que nos está cuidando. Y les está mandando saludos a ustedes también. Y esa es mi billetera de Zelda porque me encanta Zelda. Para que vean que soy hispana, hasta la cártera llevo Zelda. Tengo muchas cosas más, pero la verdad que no sé qué se hicieron cuando era de centramafas de Zelda. Aquí tengo, esto es lo mismo que tiene Jorge, de esa cosa blanca que pone luz. Proyector. Un proyector de luz, pero no tengo su chanchito. No tengo el cargador de chanchito que yo le digo, así que... Efe, todavía no lo puedo usar, pero ya me lo cogí antes que Jorge me lo quite. Y acá hay tres cajoneras. Se diseñé de tal forma que aquí puedan poner tres cajoneras y acá no hay nada. Y acá en esta parte está otra cajonera importante, claramente. Aquí están documentos importantes, confidenciales, que nosotros en Niquepaip siento quien se puede ver. Y aquí están como que dos repisitas, que me gustó el diseño de que vi un escritorio que tenía las repisas acá, pero nada, no me está gustando tanto porque es un cuadrado grande, o sea, no es un circular. Pero me encanta, me encanta mi escritorio. Bien, ya, Loides, esto es que me voy a hablar un poquito más de este micrófono. Este es un micrófono bonito que me lo regaló Jorge. Este soporte ya lo tenía antes, va conectado para allá, va el soporte. Y este micrófono va un cablecito y va a esta parte de mí. Es un mix de no sé qué, o sea, creo que hace como más accedente. O sea, coge la señal analógica de este micrófono acá y la convierte en digital, mandándolo al computador por USB. Y esto de aquí es mi cargador gamer. Cargador del celular. Es cargador gamer. Y aquí está mi cargador, no tengo para conectar, no tengo ni el cable, ni el chancho, así que... Oye, Chamelarda, ahí tú tienes un termogamer. Oye, aquí sí tengo el gamer. Aquí está mi termogamer. Oh, yeah. Oh, sí. Explored by Scarlet México. Esto lo compramos cuando fuimos de viaje en el 9000 de Cancún, así que yo lo tengo así como mi termo y aquí está mi agua. Tiene hasta bebedero gamer. ¿Y cuándo subes el video de la boda y la boda? ¿Cuándo subimos? No lo sé. Tenemos también para como una boda en Fortnite. También. ¿Cuándo hacemos el video? Acaba el año directo. De hecho, acaba este año y no hemos subido nada. O sea, la gente no sabe nada. Simplemente vi una foto de yo caminando y yo caminando y se acabó. Es que hemos tenido bastantes cosas, pero no se preocupen que el próximo año es renovado. Es fitness, es nada de grasa, nada de gordura. Subir más videos, hacer streaming y subir las fotos y hacer más vlogs. Y videos de la boda. Y bueno, chaval, este ha sido mi ZGamer. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Y no se olviden, chaval, utilizar el código del creador de Keyplay 115. Y adicionales a chaval, no se olviden, estoy haciendo directo en Twitch. Así que espero que me sigan porque yo estoy haciendo directos todos los días. A toda hora, chaval, y des. Así que muchas gracias, chicas. Este año fue un poco triste. Este año fue un poco difícil para algunos. Y sé que algunas personas han perdido familiares por este tema de la pandemia del COVID. Así que, chaval, y des. A las personas, a las familias que ya han perdido sus seres queridos. Les doy mis condolencias. Espero que Diosito les dé fortaleza en estos momentos. Yo digo que este año nos ha hecho reflexionar sobre nuestra vida y todas las acciones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y creo que este próximo año va a ser como que una meta, un desafío de lo que un nuevo año, un nuevo vivir, un nuevo comenzar. Porque la verdad todavía somos sobrevivientes de esta pandemia. Bueno, este próximo año va a ser de nuevas metas. Y esto lo vamos a tomar como un nuevo año. Tanto para mí como Jorge vamos a tener... Tanto como a mí para Jorge vamos a hacer muchas cosas buenas. Vamos a hacer más vlogs. Tenemos más metas que hacer. Y espero que vaya a ser mejor el año que el año que pasó, o sea, 2020. Así que, chavaloides, muchas gracias. Y espero que les vaya bien, chavaloides. Un saludo a todos y adiós. Chao, chicos. Chao, feliz año. Perdón. Feliz año, feliz año. Ven, ven, ven. Entra, entra. Entra tú también. Feliz año. Feliz año, Chabel Ardo. Quiero que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao.